Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El connotado periodista Julio Martínez Pozo le respondió a la comunicadora Nuria Piera tras esta llamada repudiada a periodistas, influencers y comunicadores que manipulan y mientan por paga, por razones que ignoro el telencefalo se le anula y las gobiernan las amigdalas cerebrales. Cuando le llega mi nombre, la endeble racionalidad se le quiebra y se vuelve impetuosa, fugosa y agresiva. Lo lamentablemente es que las alusiones que produce en ese éxtasis se quedan supuestas y no con las precisiones que nos permitan vernos la cara de un juez fue la respuesta de Pozo a Nuria Piera. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.